Electrodiesel López, Charly López, para la familia Mendoza Suyón, con cariño. No hay licor que me ayude a saciar mi dolor, no hay mujer que me ayude a olvidar este amor. Estoy llorando, estoy sufriendo, ella se fue. Llevo la vida de un triste payaso que ríe por fuera y llora por dentro. Mis amigos me ven sonreír, pero no saben que estoy destrozado de amor. Esta es mi vida, así vivo yo, así muero yo. Y en la Unión Baby Producciones, y Siena Producciones, somos... No hay licor que me ayude a saciar mi dolor, no hay mujer que me ayude a saciar mi dolor. Me ayude a olvidar este amor. Estoy llorando, estoy sufriendo, ella se fue. Pero la vida de un triste payaso que ríe por fuera y llora por dentro. Mis amigos te van a sonreír, pero no saben que estoy destrozado de amor. Esa es mi vida, así vivo yo, así muero yo Y nuestro sonrío, mientras mi alma llora, su lamento y amor Como su hogarillo, para mi gente de fibra, para mi gente del alto, ¡Glarena! No hay licor, que me ayude a saciar mi dolor No hay licor, que me ayude a olvidar este amor Estoy llorando, estoy sufriendo, ella se fue Lleva la vida en mí, ese vallazo me ríe por fuera y llora por dentro Ese amigo me deja reír, pero no sabe que estoy destrozado de amor Esa es mi vida, así vivo yo, así muero yo ¡Talelín Rópez! ¡Talelín Rópez! Esa es mi vida, así vivo yo, así muero yo La arena tiene su orquesta y se llama Papilón, papilón, maricos y los de Tarangoto, para todo el caruco ¿Por qué? ¡Por qué!